¿Qué es el Karpos y Kasparov? Karpos y Kasparov se odian pero también se necesitan, porque el uno sin el otro quizá tendría una resistencia bastante aburrida. Muchos dicen que Kasparov tiene un 70% de probabilidades de ganar, otros creen que esto va a acabar en tablas y otros dicen que esto no se va a acabar hoy. Algunos de las cámaras me han dicho que desde cerca su mano temblaba. En este momento acaba de abandonar Karpos, mucho antes de lo que esperábamos. Gary Kasparov se mantiene como el decimotercer campeón mundial en la historia del ajedrez. Esta imagen es realmente hermosa y yo creo que va a pasar a la historia del deporte con una imagen bellísima. Los dos jugadores analizando la última partida después de que para uno de ellos este supone quizá el mayor disgusto de su vida. El público como ven sigue aplaudiendo sin cesar a pesar de que los jugadores ya se han marchado. Hay escenas que no necesitan de mayores comentarios. Adiós.